¿Son los CLAP una medida efectiva para combatir el desabastecimiento? Los CLAP no existen en la medida que nosotros, como ciudadanos venezolanos, no asumimos el tema orgánico. Lo que no va a pasar es que la bolsa va a llegar sola a la casa. Para que la bolsa llegue a nuestras casas, debemos entonces asumirnos como comunidad, en convivencia, en solidaridad, vamos a juntarnos. Aquí no hay la organización, vamos a juntarnos y vamos al espacio correspondiente a registrarla, porque lo que sí está a la disposición son los espacios para los registros de estos CLAP. Y lo que también hay que desmitificar es que los CLAP son exclusivamente del partido, porque una de las herramientas que está utilizando la derecha es decir, que la de una mujer, el del Frente Francisco Miranda, el PSU y el del Consejo Común, exclusivamente debe militar en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y es mentira. Es mentira porque en este gobierno para eso tenemos espacios de autonomía, de construcción comunitaria, se reconoce a las organizaciones y a los movimientos sociales, y por eso nosotros desde nuestra experiencia hacemos el llamado. Si no tienes ninguna de estas estructuras en tu comunidad, no es la razón para que no llegue el CLAP. Asume tú como joven, asume tú como mujer, asume tú como líder o lideresa comunitaria, el papel que tienes que asumir en esa estructura de CLAP para que llegue la comida, porque debemos ir a solicitar las instancias. Si es un espacio comunitario, los atiende Mercal. Hay un mayor nivel de subsidio, sabemos que Mercal llega a subsidiar a veces hasta el 90% de algunos productos, por eso la diferencia también en los precios de la bolsa. Se supone que Mercal atiende a nuestra población con menor ingreso, con menor ingreso económico, por eso es un menor precio. Pedeval debe atender entonces a la clase trabajadora, es decir, si en ese hogar ya se percibe un salario mínimo, dos salarios mínimos, quien corresponde que atiende es Pedeval, sin embargo aún se está atendiendo con Mercal en el tema comunitario exclusivamente. En los urbanismos, que ya hay un mayor nivel de acceso económico, los está atendiendo Pedeval en el caso de Distrito Capital. Entonces esa es la diferencia de bolsas. Pedeval no tiene un nivel de subsidio, pero no es el mismo nivel de subsidio de Mercal. Por supuesto las cosas van a costar mucho más o un poco más, sin embargo no caen en el tema especulativo. Es importante, a nosotros nos sirvió como una herramienta fundamental construir la lista de precios desde la factura que nos entrega Pedeval de lo que nos está despachando, la importancia fundamental del ejercicio de la Contraloría. Va a ese cuarteto, se reúne en Pedeval o en Mercal en el ente donde le corresponda para programar entonces su planificación de distribución de alimentos y ahí se genera el tema de cuántos rubros hay en disponibilidad y también a disipar algunas dudas. El rubro que está en disponibilidad en una guerra económica, por supuesto, es lo que puede arrimar el Estado desde su poca capacidad y el privado desde la mayor capacidad, que es el que generalmente abastece a la población venezolana. Por eso a veces la gente dice, yo no entiendo este gobierno, está peleado con la Polar pero en la bolsa vienen productos de la Polar. Ah bueno, el tema es que la Polar es responsable de casi el 60% del abastecimiento de la población venezolana y no podemos hacer que se desentiendan de la responsabilidad que tienen con la población venezolana y por eso deben ser parte de este proceso de distribución. Aquí no se trata de acabar o diezmar una empresa, ese nunca ha sido el planteamiento. Por el contrario, el planteamiento ha sido vamos a crear nuevas, vamos a fortalecer ese aparato productivo que es el llamado que se hace cotidiano desde el gobierno bolivariano y a eso es a lo que estamos apostando. Por eso nos encontramos con esos rubros dentro de la bolsa que no debe sorprendernos. Sobre todo cuando a veces por un tema marquista es lo que terminamos pidiendo, encarecidamente o es lo que dicen, es que no consigo mi harina favorita, por ejemplo. Es un tema de marca en lo que nos metieron en el cerebro. El otro elemento que nosotros estamos trabajando es el cambio de patrones de consumo. Desde el CLAT nos corresponde porque es nuestra responsabilidad con nuestra población cómo cambiamos los patrones de consumo gastronómico. Nosotros no podemos comer solo harina, pasta, arroz, grasas saturadas que serían la mantequilla, el aceite y los azúcares que es lo que la gente está pidiendo realmente o lo que hace más de 60 años nos metieron en la cabeza que era la cesta básica venezolana. Nosotros tenemos la autonomía desde el ejercicio soberano de construir nuestra propia cesta básica que no está compuesta de esos rubros. Principalmente porque no es nuestra mayor fortaleza de producción y porque el maíz en nuestra condición originaria y a lo largo del tiempo la forma de consumirlo no era en una harina tan refinada que ya perdió la mayoría de su capacidad nutricional. Recordemos o busquemos para investigar y también los que no sabemos que la palabra refinada implica algo refinado, es decir, algo que acabó, es algo que está muerto y en tal caso remuerto. Es decir, la mayor capacidad nutricional de ese alimento murió y en algunos casos no hay. Por eso encontramos algunas harinas que dicen harina fortificada, con hierro, con vitaminas y no sé cuánto porque el gobierno obliga a que eso tiene que tener algún contenido nutricional. Y ante eso nosotros nos estamos planteando alternativas como, claro, primero recomendar que la gente consuma mucho más pescado, que es lo que está más accesible. Por supuesto el pescado no debe ser ni compararse en el costo con la carne o el pollo porque quien pesca no alimenta el pescado. Quien produce pollo alimenta el pollo y quien produce la carne alimenta la red, el conejo, el ganado, lo que quiera que sea, pero también incentivamos el consumo de otra proteína animal como el tema del conejo, el ovejo, que son más fáciles de criar. Digo más fáciles porque son más nobles a la hora de la alimentación, no dependen de un alimento concentrado, se pueden criar en espacios mucho más pequeños y te da mejores resultados porque la carne que te estás comiendo tiene mayor contenido nutricional que las otras carnes ya nombradas. Entonces ante eso también estamos trabajando, es fundamental para nosotros cambiar ese patrón de consumo y lo tenemos como bandera. Hacemos un llamado a que asumas tu papel, a que asumas tu rol protagónico como población venezolana. Yo soy mujer, no tengo que esperar que nadie me diga eres una mujer. Yo asumo mi rol como mujer de esa comunidad, entonces para crear esa organización asumo mi rol como joven, asumo mi rol como lideresa o líder comunitario y así sucesivamente armamos ese CLAR que no tenemos otras condiciones para hacerlo. Vamos a la instancia, lo registramos y comenzamos nuestro proceso. El CLAR es posible en la medida que lo hacemos posible como sociedad, como comunidad y como individuos que quieren un ejercicio de seguridad y soberanía alimentaria. Y tú, ¿qué opinas? Síganos y deja tu comentario en nuestras redes sociales.